El simposio que se realizó de manera virtual, sincrónica, con alguna presencialidad, estas formas nuevas de llevar adelante las propuestas de formación, intercambio y capacitación. Simposio que estuvo co-construido entre el INTA, Centro Regional Córdoba, y dos ministerios, del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, y que nos deja verdaderamente muy satisfechos, 44 disertantes, 30 nacionales, 14 extranjeros, 9 sesiones. Y va mi agradecimiento a todo el equipo del Centro Regional Córdoba, liderado por Daniel Basigalú, y nuestros mejoradores de los grupos de soja y trigo de Marcos Juárez, sorgo, alfalfa, mani y girasol de Manfredi. Muy satisfecho, porque tuvimos una respuesta de parte de lo que es el sector privado del mejoramiento vegetal, y de lo que es la parte de las instituciones que están vinculadas al mejoramiento vegetal, a la biotecnología y todo lo que es la provisión de materiales genéticos para llevar adelante una mejor producción agrícola.